Se lo ha citado a indagatoria el señor Nieva, en la cual hemos asistido. Por supuesto, él por sugerencia de esta defensa se actuó a declarar. Todo ello obedece únicamente a los efectos de que nosotros tengamos precisiones y conocimiento de los elementos que versan en el plexo probatorio de la causa para que nosotros podamos ejercer una defensa eficiente con respecto al señor Nieva. No nos vamos a aventurar todavía en decir este tipo de cuestiones porque todavía Nieva no ha prestado declaración en sede judicial. Por eso vamos a esperar en ese sentido cuál es la versión de los hechos que tiene Nieva, que nosotros por supuesto ya la conocemos, pero vamos a ser prudentes en este sentido hasta que él preste declaración ante el Ministerio Público Fiscal. Doctor, ¿pudieron hacerse el expediente, leer cómo va la causa hasta el momento? Tenemos conocimiento de algunos de los elementos, vamos a tener precisiones próximamente, hay muchas más precisiones a los efectos que nosotros ya tengamos en nuestro poder, copias del mismo. Estábamos esperando porque ayer han sido indagados los otros dos imputados, como así también otros elementos que se van a valer también en la investigación y es por eso que nosotros queremos tener y valernos de elementos de manera integral de esta causa. ¿Cuál es la imputación contra su defendido? ¿Cómo está caratulada la causa? Es homicidio simple con doble eventual. Esto significa que va más allá por ahí de la intención, obviamente esto es la versión del Ministerio Público Fiscal, nosotros tenemos otra y vamos a trabajar sobre la estrategia defensiva, que va más allá por ahí de la intención del sujeto activo en cuanto al hecho tipificado. Doctor, obviamente sacando que usted defiende a Nieva, uno de los involucrados en la causa, es lamentable esto, ¿no? Que una familia reiterada veces se ingresa a robar a su vivienda, que los vecinos salgan entre comidas en justicia por mano propia. Sí, en este sentido, bueno, es una situación particular, pero, y en esto lo hablo un poquito más como ciudadano, se puede notar el hartazgo y el cansancio de la sociedad en su conjunto con respecto a estas situaciones en la cual no encuentra, digamos, solución inmediata ante este tipo de situaciones. Se puede ver en muchos barrios de nuestra ciudad que se suscitan estas cuestiones. Por supuesto, es una situación muy particular en la cual nosotros como profesionales tenemos que tener la prudencia para manejarnos y también, dado la circunstancia del hecho y el deceso de una persona, por supuesto, pero en circunstancias generales es una cuestión que es alarmante en lo que es nuestra sociedad, sí. En cuanto a la causa, ¿hubo un cambio de carácter, perdón, un cambio de imputación contra... Sí, en principio, sí, Nieva iba a estar imputado por lesiones graves, en principio. Justo estaba citado, incluso para el mismo día que iba a ser indagado, pero a la mañana, en atención, bueno, el desenlace de este caso, se le ha modificado la imputación, por supuesto, y se le ha reprogramado para la tarde de antes de ayer a él. Él ha comparecido a la mañana como también a la tarde, en este sentido, siempre por voluntad propia de someterse al proceso. Doctor, ¿va a ser clave la autopsia o lo que puedan haber declarado en cuanto a la salud del leiva cuando estuvo internado en el hospital? Sí, por supuesto, son elementos de precisión que se van a tener en cuenta y que, sin embargo, el Ministerio Público Fiscal lo tuvo en cuenta para darle andamiaje a la acusación y a la imputación. Nosotros también vamos a aportar elementos, por supuesto, que por ahí ayuden a dilucidar el proceso, como así también, por supuesto, la defensa de Nieva. En este sentido, Nieva permanece en libertad, en atención a que él no representa ningún tipo de peligrosidad procesal, ya que de un primer momento se sometió a derecho y que no merece ningún tipo de medida de coerción en su contra. Bien, doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir en cuanto a la causa? ¿Nieva va a declarar una vez que se vea la expediente? Muy probablemente, una vez que nosotros tengamos el conocimiento que antes mencionábamos, vamos a solicitar una ampliación de indagatoria del señor Nieva a los efectos que él puede ejercer su defensa material y brindar su versión de los hechos. Gracias, sí.